¡Fuertes del Abre y ¡vamos! ¡Luchando! Teniendo como punto de partida la fuente de las ocho regiones y con rumbo al Zócalo Capitalino, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca y la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, así como familiares, marcharon en protesta la exigencia de justicia contra los normalistas desaparecidos y asesinados en Ayotzinampa, Guerrero. Con vestimentas negras y con los rostros impresos de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, flores, velas, ataúdes, pancartas y consignas como pedimos educación y nos dan balas, vivos los queremos porque vivos se los llevaron, justicia por el futuro de México, entre otras, los presentes insistieron en pedir el castigo a quien resulte responsable, mientras el caos vial se apoderaba de la zona recorrida. Para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán. MBM Televisión, informó Metzli Beltrán